Muy buenos días chicos y chicas, aquí estamos que nos vamos a ir a dar un paseo Y antes de irnos voy a hacer estos churros que compramos el otro día Que yo tenía muchas expectativas en ellos Pero os quiero enseñar una cosa ¿Veis la imagen? A ver si yo soy la única que ve unos churros pues de estos un poco así como grandecitos, ¿no? Vale, compáis a ver como son porque me han decepcionado un montón Lo único que tengo que decir que están muy buenos Pero cuando he abierto la bolsa Y he visto que esto y esto pues no tiene nada que ver Esto es nada, es que es un mini churro, súper pequeño Eso sí, están buenísimos Vienen 12 en total A mí que me corrija alguien, pero es que esto y esto no se parecen en nada En fin, Carlos y yo ya nos hemos comido un paquetito hace un rato Por eso me he dado cuenta de que eran mini y no lo siguiente Y ahora te ponen aquí mini churros Y tanto, uy Y tanto que son minis Pues nada, voy a freír estos para los niños que todavía están durmiendo Bueno, los niños, los chicos Que están durmiendo todavía Y hemos sacado porque vamos a hacer un arroz Pero lo vamos a hacer con merluza, no pescadilla, perdón Con esta pescadilla que compré en Carrefour, la tenía congelada Le vamos a poner también sepia y unas almejas que tengo en el congelador Que las almejas no las voy a sacar porque eso se mete nada Un poquito antes de que esté hecho el arroz y listo A ver que tal nos sale este arroz Y nada, os voy a freír esto Carlos se va a vestir Que está echando una partidilla a los tanques Está echando un ratillo Y yo pues nada, voy a freír esto Así se lo dejo a los niños Está muy bueno esto, eh Pero sí que es verdad que costaba Un euro con 99 O sea que un poquito caro Para lo pequeñitos que son Aunque esto suele pasar mucho Que siempre en las cajas te sale una foto De algo y después La realidad No es lo mismo Bueno pues aquí están En esta ocasión Han salido en este paquete 13 Bueno pues ya me he llevado de caminar Hemos comprado 4 cosillas Que nos hacían falta Y bueno ¿Qué te han parecido los churros? Que no has dicho nada Parecían cacarrutas de cabra Yo he pensado con los churros normales Pero es que eran así Es como ya lo han visto Se los he enseñado Se los he enseñado Madre, qué decepción, eh Muy buenos, eh Estaban buenos Estaban buenos Son delicatessen Exacto Pero delicatessen No te das cuenta Lo típico que te ponen En los restaurantes estos así caros Que te ponen ya pequeñas así Para probar Pues eso es lo mismo, eh Te quedas con hambre Y ahora vengo otra vez indignada Porque hemos comprado pimientos Y claro Yo he visto que me han costado un poco caros ¿Pero cuánto han costado? ¿En serio? Han costado 3 euros con 3 céntimos Pero ¿Sabes a cuánto está el kilo? A 4,85 Creo que quité ayer lo de Bueno, se verá igualmente He quitado el de esto, ¿sabes? Para que se vea Porque será con sabor especial Algo o algo, ¿no? Yo no lo sé Cámara que es Pero, qué barbaridad Estoy asegurado que está ahí Y el tomate este Sí que es verdad Que este es más caro 4,49 Porque es tomate de este De para untar en el pan Que tiene mucho juguito Pero, hombre 3,48 Bueno Las patatas, ¿por qué? Porque me apetece en lo que es mera Pues sí No tenemos nada Así que el domingo hoy Vamos últimamente comprando así Cada día algo Sí, porque tenía puesto aquí El pescado Jamón El jamón serrano Este está a 14,49 No está mal 8 euros esto 8 euros de jamón Porque viene mucho Viene medio kilo Esto dura nada Ya, hombre Pero... El pollito Que al Carlos le gusta Este pollo Que viene en dos muslos En cada uno Un muslo abierto Tres y pico Y seis Hay seis Y dos y cuatro En la fridora del aire Los hago Luego los haré Para mañana Las rojillas estas Que están muy buenas Son baratas Y están muy bien Esto tenía que estar prohibido Porque Quedas con una Otra No puede ser Y una sangría Que la va preparar De Carlos Con zumo de naranja Un poquito Y unas mandarinas Que tengo ahí Lo que tenemos Aprovechad lo que tenemos Y nada Vamos a hacer El arroz Que tengo ya aquí La pescadilla ¿Sabes lo que voy a hacer Con la pescadilla, Carlos? La voy a meter Como si fuera Un poco de sopa de pescado La voy a poner a abrir Pero la cola, ¿no? No, no sé Si pongo todo Y después lo desmenuzamos En el arroz A trocitos Bueno, sí En vez de una ni nada Tenemos sepia Esto va a ser un arroz Con lo que tenemos Que ya os he dicho Pescadilla, sepia Y almeja O sea que voy a guardar esto Y comenzamos, ¿no? Vamos para allá Vale, pues aquí está Carlos Cortando el pimiento rojo Y el pimiento verde A ver, lo vamos a hacer Como nunca lo hemos hecho También hay que decirlo El arroz lo hace el labero Siempre Sí, normalmente siempre lo hago yo Yo lo hacía con lo de mi padre Que le echaba vino Acuérdate Es verdad Pero que es lo demás Así, si no está buena Le digo, lo has dicho tú Claro, no sabes nada Es complicado hacerla por eso Pues aquí tengo El pescado Que le he echado agua Le voy a poner Un chorrito de aceite Bueno, yo cuando hago Sopita de pescado Lo que hago es que le pongo Cebolla, pimiento Todo eso Aunque tengo que decir Que desde que me pasó Aquello que os conté De las especias Que me salieron bichitos No he vuelto a hacer Sopa de pescado ¿Te acuerdas, Carlos? Ya, me ha vuelto a hacerlo Le voy a echar un poco También de abecreme De pescado, ¿no? Sí, le puedes echar un poquito Bueno, pues esto Lleva la sal El aceite El pescado Carlos le va a poner Un poquito de abecreme Y lo vamos a dejar Que hierva bien Y la pastillita de abecreme Que es este de Mercadona Dame una cabeza de ajo También que se lo echaré Yo los ajos Normalmente Si hago sopa de pescado También le pongo ajo A la sopa de pescado Te pongo ajo Cebolla Pimiento Pero el ajo ¿Para qué lo vas a echar? Por el graso freír con eso Ah, vale Bueno Este tiene que dar su toque Nada, pues tenemos la sartén ya Con el aceite Y vamos a sofreír los pimientos El ajo ¿Cómo lo cortas? No, no Lo he hecho aquí Ah, en La maquinica esta Pestosilla La maquinilla inmunda esta Chiquitica ahí Que parece que se va a lucer Bueno, voy echando ya de pimiento ¿Eh? Le he tenido mano en el asunto El arroz normalmente siempre Como dice Carlos La que se la hace no en casa soy yo Él dejo de meter la mano Y me dice a lo mejor el vino Es que también me gusta que lo haga ella, ¿sabes? A ver, hace bien Sale bien Cuando no le sale mal Le sale bien ¿Verdad? No, todo ese tipo de cosas Siempre las he hecho yo Topa de pescado Y todo ese tipo de cosas Por Carlos No comía pescado No me gusta El pescado a mí no Pues nada Así como últimas Hablando un poco así de series Continuamente os contamos lo que vemos La última serie que hemos acabado Es Está bien, no estar bien Coreana Se llamaba así, ¿verdad? Yo creo que es La que menos me ha gustado De todas La que hemos visto Está bien Pero es que dura 16 capítulos Se nos ha hecho muy pesada Y hoy he visto Que me ha llegado un correo De que En el Prime este, ¿no? Que ha puesto la serie del pueblo La cuarta temporada A la nueva ¿Las hemos visto todas? No, es que la anterior no A mí me suena a mí Que todo no lo hemos visto A mí me gustó mucho La primera de la serie La segunda Hay que sí, se tiene mucho Me gustó mucho Pues nada Aquí seguimos Friendo esto Entonces ahora se saca todo esto, ¿no? Yo siempre esto lo saco O sea, saco el pimiento En un platito Y entonces Cuando está ya eso frito Lo saco Y lo que hago es Por ejemplo Si tengo gambas O en este caso sepia Añado la sepia Y la sofrío también Y después un poco de tomate triturado Es lo que yo siempre le pongo Pero bueno Como hoy El carne está dando su toque Especial Pues Para ver cómo va saliendo Pues cómo va saliendo Bueno Pues buenísimo Porque no tengo vino Si no Él no tiene vino A lo mejor sí, ¿eh? No, no hay, ¿no? ¿No hay? A ver si viene el armario Mirando Es que le da un toque de arroz El vino Muy bueno Muy bueno No, no hay vino No, tiene razón Vamos esto Así, muy bien Lo sacamos El ajillo Esto no va a quemar mucho Sí, sí, no va a quemar Luego esto lo echamos Todo otra vez Este escalo Lo voy a parar también ya, ¿eh? Venga Y ahora aquí Echamos un poquito de aceite De los pimientos Es que ha sobrado Así que tienes Acorcido a ajo Sí, que esto no tiene el aceite ¿Cómo va a hacer? Sí, hay aceite De condimento Vale, y aquí tienes La sepia La sepia Y mientras tanto Lo que voy a hacer Es que voy a colar El caldo de pescado Y el pescado Le voy a quitar la fina Muy bien Bueno, le voy a quitar Le voy a hacer que se enfríe un poquito Pues si me voy a quemar los dedos Y voy a desmenuzarlo Carlos Tenemos ahí muchas sábanas Para doblar, ¿eh? Madre mía lo que hay ahí O sea que ahora Pues sí Me echas una manilla En un momentillo Y lo hacemos Y ahora voy a echar aquí Los cubitos en la jarra Estas cubiteras Es lo mejor que hemos hecho, ¿eh? Estas cubiteras Están súper grandes los cubitos Desde que las tenemos No compramos cubitos Es verdad Sí, Verónica El tomatito Voy a echar un poquito de tomate Porque ya se está pegando demasiado Y así ya se coge todo lo pegadito Se queda ahí en el tomate Y es lo que le da el saborcito Y ahora le echaremos un poquito de sal De pimienta Bueno, esto te lo dejo a ti El pimentón Que te gusta Todas las especias que tengo Sí Y esto voy a meter en un bote Para que no se oxide Pues ahí tenemos los cubitos Mandarina Zumo de naranja Sí Y ahora le estamos echando La sangría Esta que hay de Mercadona Iba a decir Oh, esto es una con el Mercadona, Carlos La sangría de Bonaria Sangría de Bonaria Había una cuchara larga, ¿verdad? Sí, tengo una Y esta es la cuchara larga Estaba muy bien para todo eso Para remover Aquí dándole la pimienta Ah, pimienta, madre mía Te he puesto también ajo perejil ¿De especia? Sí ¿De esta de ajo? No, he echado esta ¿La has echado? Esta Ah, esta que tiene las dos cosas Ajo perejil Ya le voy a dejar pimentón O me equivoco Que leche picante ¿Qué? ¿Ya me pasó una vez ¿Te acuerdas? Pues estará bueno Igualmente el arroz El arroz está bueno En todas sus paridades, Carlos Pues sí Es como el huevo No te voy a decir Está bueno En todas las paridades A mí me encanta Pimentón Como no teníamos pimentón de lavera Le echamos pimentón de lavero Vamos a echar el arroz Un poquito Lo justo necesario para comer Sí, porque no queremos No queremos que se haga mucho Uno No, es muy poco eso Dos Tres Yo metiéndome en todo, eh Cuatro Y para la gata Para la gata, sí Cinco Y ahora yo soy doña Miedo Con las espinas Entonces a mí me gusta Colarlo súper bien Que a ver, alguna se puede colar Incluso por ahí Eso se paga que se cuela Madre mía No sé, bueno yo Por si acaso Ya le hemos hecho todo el caldito Y aquí tengo el pescado Que estoy quitándole las espinas Lo tengo aquí Súper bien, súper bien Porque, como os digo No hay otra cosa que me dé más miedo Que las espinas Nada Y esto ahora ya Si eso ¿Le quieres echar el pimiento ya, Carlos? Si, lo he hecho ya todo ya Pues venga Se lo he hecho yo Para adentro El aceitico también, eh Eso de todo el sabor Sí, el ajito también Siento, esto le da Sabor, ¿la ves? Si no coges la lengua de gato Y le das Ahí sí que te entra todo Para que esté más amarillo Cúrcuma, ¿no? ¿Le echamos? Sí Pues un poquito de cúrcuma Un poquito salve bueno Bueno, ese poquito Lo justo y necesario Echarlo para que se ponga amarillo También tiene un poco de sabor La cúrcuma, eh Sí Está buena A mí me gusta, eh Luego le sale en colorante también Amarillo Pero eso solamente es colorante Eso no sabe a nada realmente No, es colorante, sí Y encima dice que no es muy bueno tampoco O sea que Aquí tengo ya el pescadito Tenemos aquí también La almeja del Pacífico Venga, venga, cúrcuma Más cúrcuma Más cúrcuma Más cúrcuma Más cúrcuma a la vida Es que por debajo está blanco, mira Ahora tienes que moverlo bien A lo mejor le falta un poquito de agua, eh Mira, ¿ves? Sí El arroz está blanco Y eso es que me da mucha rabia Esas cosas Hay que dar Condimento a la vida Si no Que el arroz toda la gente No me muevas el arroz No me muevas Ahora sí Luego no se mueve Bueno, me gusta el quemadillo por debajo Sí, un poquito Y ahora bien, sale un poquito más de agua Echamos esto Movemos un poco Lo justo necesario Para que no se desmenuce Y ahora eso Esto Un gelacito ahí Madre mía Madre mía Claro Pon el fuego un poquito más fuerte Y ya está Lo dejamos Pues tiene buena pinta, eh Está muy bueno, eh Muy, muy buena pinta Ahora hay que ponerle, ¿no? Hay que dejarla que repose En los cinco minutitos Así Pintaza, eh Pues aquí tenemos el resultado Del arroz Con las cosas que teníamos Está de bueno, de verdad, eh Muy bueno Rico, rico ¿Sabes lo que le he echado? Como no, eso no te he dicho nada La verdad, está bien Prepéndeme Como no teníamos vino He echado sangría En serio Me estás pidiendo, Carlos Está buenísimo, eh Bueno, lo que era desechado Pero está buenísimo Está buenísimo Venga, vamos a comer Muy buenas a todos Nos acabamos de despertar Nos hemos metido en un pedazo de siesta Que yo creo que ha sido la sangría Bueno, tampoco he vivido tanta No, no, la verdad que no Pero nos hemos quedado aquí en el sofá Sí que verá que los domingos Como que te entra un sueñecillo De casa ahí Algo pico Y como no, ¿qué es lo mejor Que podemos hacer después De despertarnos así de la siesta? Toma un café Pero hay alguien que no me ha querido Le dice, espérate No te duermes el café Porque no sabemos Lo que hay en la caja A lo mejor te viene algo Digo, bueno, pues me tomo un café Y mientras tanto abro Abro la caja Pero no Entonces La ha colado Quiere que la haga yo Porque me sale más bueno ¿Verdad? Te sale muy bueno Yo creo que es eso Es eso Y nada Vamos a ver Vamos a ver, espera, que haga una depilación Vaya depilación Vaya depilación que le he hecho Mala Vaya, venga Venga, vamos para allá Venga A ver, ¿cómo se llama? Disfruta algo A ver, eso siempre lo hago yo Más porque yo no veo Good morning, mundo Y aquí están todas las cositas que vienen Que no las vamos a enseñar Bueno, no las voy a ver Porque si no Vamos a ver, va Uy, aquí ya veo muchas cosas Esto es para ti Venga ¿Esto qué es? Elimina virus del 99% de bacterias Desinfectante multiusos Ah, muy bien De la marca Lisol Este es Lo que ya quería, vamos De esta marca De esta marca la verdad es que no Creo que no he probado nada De la marca Lisol Lisol no No, no me suena Fue de bote Madre mía Formado de ahorro Que grande, ¿no? Para acabar con ese pedazo de bote de mayonesa Vale Gelmans Yo normalmente mayonesa No suelo comer mucha mayonesa Pero sí que es verdad Que la que solemos coger Nunca usamos de bote A no sé que sea Algo de que tengamos que utilizar Muchísima ¿Por qué? Porque esto se pone malo Yo esta la uso Para hacer el pan El pan de molde este Que hago Como el pastel de pan bimbo Vaya, por así llamarlo Solemos utilizarla de bote Que hace Pero bueno Haré un pan bimbo ¿Paste? Sí Mira, tengo muchas ganas De que hagas un pastel de esos Eso es lo muy buenísimo De verdad Pues lo haremos Hace muy bueno Pues nada Mayonesa Gran mayonesa Y tal Venga Bolsita Uy, ahí he visto ya cosa buena Madre mía Cosa buena Si he visto hay un cartelito por ahí Mira, ya lo he visto Toma ya Desperados 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 Lima Qué buena Esto no tiene puesto eso Volvemos Ahora sí Toma Ahora sí que lo veis Ahora ya está puesto Ahí está Pues Cerveza Desperados Lima Muy buena Tienen dos, ¿no? Tienen dos Ya nos conocen La hace expresamente La disfrutamos para nosotros Sí, claro Gracias La disfrutamos Ay No sé si diré que viene Y te va a gustar Ahora Esta es de soja 100% Sí Bueno La probará Es de chocolate Venga Leche de soja De chocolate La probaré ahora Ah, traemos un vasito Esto se queda aquí Lo pruebo Yo por vosotros lo pruebo Alpro Alpro la verdad Que sí que es verdad Que probé la otra ¿Era Alpro, verdad? Creo que era Sí, la Alpro De la marca Alpro Que era la leche de avena Y estaba buenísima Estaba muy buena Me sorprendió bastante Esto no sé Pero bueno La verdad que esa me gustó La probaré en directo, ¿vale? Venga A ver qué tal está A ver Cócete otra Este va Venga Venga, abre la leche Menos mal Me va a dejar abrir A un paquete Vamos a ver Y ahí la ropa Está como tú Ya le va No pasa Al final es como los reyes O luego de reyes Café de este No tenemos cafetera Pero bueno Vale, bueno Café No tengo cafetera No tenemos café O sea, café sí que tenemos Pero cafetera no Bueno Me lo puedo llevar al trabajo Ahí tengo Ahí tienes, ¿no? Pues mira, perfecto Sí, me lo llevaré ¿Y esto de qué marca es? Fortaleza Este sí que es como si fuera A ver, tiene que ser Para que me sirva Compatible con la Al-Expresso Esta Al-Expresso Sí, esta Al-Expresso, ¿no? Vale, entonces Vale, pues casuelas de Al-Expresso Café arábico Esta no la podemos probar aquí en casa Porque no tenemos cafetera Si no, la probaríamos Caramelitos Esto es de la marca Esmin De vitamina C Esto es los niños Pues eso Mi hijo se pondrá contento Porque le gustan todas estas chorraditas Marca Esmin Estos son Son bastante buenos, ¿no? No me gustan, pero bueno A mí no me gusta ninguna Esto es Estevia La Estevia Yo probé una Y a mí no me gustaba Estevia Bueno, porque ya está bien Para quien venga Y no tengamos azúcar Sí Bueno, no tomamos azúcar O quien no tome azúcar en casa Y quien venga Pues nada Solo tomamos azúcar En los pedazos de bizcocho Esos que hacemos Estevia Siempre va bien tenerla Oye, le he hecho al niño Un café con leche Y le he puesto azúcar Y le he pegado un sorbo Porque dice Que bueno que está Ay Es que a la que te acostumbras Te acostumbras que a tomar así una azúcar Me ha salido más malo Mira Pura fruta De la marca Helios Una buena mermelada, ¿no? Sí, esta Creo que ha venido En otras ocasiones Sí, otra vez Ha venido Muy buena, ¿eh? Sí, está buena Mermelada Y después Uy Isabel Atún Con el toque justo Y necesario De aceite de oliva ¿Cómo se ha quedado? No No pone justo Necesario Pero pone con el toque justo ¿Has visto? Me ha quitado la frase casi Esto parece comida de la gata, ¿no? Sí Yo estaba pensando Y digo Esto es para Kira Mira Esto es para Kira Ha venido paella Antes de un regalito Está aplanado y todo Curioso, ¿verdad? Nunca había visto Nada más que la comida De los animales Así Es súper curioso ¿Lo abro? ¿Lo abro? ¿Lo abro a ver si disfruto? Ábrelo y lo comemos esta noche Le hacemos una ensalada Y ahora lo abres Y disfruta Que lo disfruta Tú ábrelo Abro tú Antes de liarla O lo abro ahora Ábrelo Pero Vamos a abrirlo A ver si disfrutamos Pero Disfruta en la mesa Anda A ver cómo viene Bueno, a ver Abrirlo Ha estado bien Pero tampoco ha sido Bueno A ver Que yo me llevaba Muchas veces latas De atún Al trabajo A comer Pero esto está aplanado Y aquí Pues bueno Pues viene Estilo Kira Mira No sé si lo han visto bien ¿No se ha desenfocado? ¿No? Ahora SMS ¿Qué? Huele a atún Esta marca buena Viene todo aplastadito Pone con el aceite justo O sea que viene más bien Justo y necesario Ya se ve que no viene muy aceitoso Está bueno Fácil y rápido Lo como, lo como Si me lo como Por nada Tú Lo ajuste y necesario Te queda este paquetito Venga Si es necesario Oye ¿Qué hay? Mira Qué raro Vamos a ver Otro de la marca Lissol Ah sí La marca Lissol Sí que la hemos probado ¿No venía una vez algo así? Una vez vino algo así Sí Desinfectante textil Lissol Desinfectante textil Sí Este vino una vez Para desinfectar la ropa ¿No? En un lavado En un lavado Sí Pero supongo que esto será como algo de prueba No creo que venga así ¿No? Esto vendrá en algún bote o algo O te lo venden así Puede ser que te lo venden así ¿Eso ha venido esto? ¿Eso qué es? Salvelox Esto está bien Blister Rescue pon aquí Son de gritan ¿No? Sí Uy, ya lo he roto Pues sí Para ponértelo en el talón También Sí ¿Está bien? Es siempre da bien Me meteré alguna en el bolso Porque después me pasa Vale Incluso me va a pasar A veces con las compras bajitas De cambiar de bien al verano Sí, ya ni también Vale y luego Pues esto Que no sé qué es Esto es En este caso ¿Qué es esto? Yo siempre tengo unos líos con esto Nunca sé qué son Ah, esto es un serum De granada Y ya está todo Nada más En la caja hoy Hoy no ha venido nada De pastitas No, no No ha sido una caja muy Muy así, ¿no? Muy disfrutado Uy, estoy rompiendo Esto me lo estoy cargando ¿Esto para qué es? Es un serum para la cara Es que es serum Para la piel facial Yo soy más de un Esto es serum Y yo soy más de un ¿Te lo he hecho? No huele a nada ¿Qué? ¿Cómo te deja la piel? Un brillo ¿Huele bien? ¿O no huele a nada? No huele a nada Porque es serum 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 olor Por eso es lo que te digo Es que... Pero bueno Voy a buscar un vaso Y vamos a probar el... Vamos a probar la proteína Que es lo único que vamos a poder probar Porque... Bueno, y el atún Que ya lo probamos en directo Y el atún Atún Good morning es para que te hagas un café Con unas pastitas Bueno, sí, mira Te viene el café Te viene la mermelada El edulcorante para el good morning Good morning Te viene el alpro de cacao El serum El serum Para el good morning Una pastita para el good morning Unas pastillitas de caramelo Voy a por un vaso No llevo yo ¿Si vas tú? A ver Te traes un vaso así transparente Para que también puedas ver Se pueda ver el color y eso Exacto Vamos allá A ver, el color El color es como si fuera chocolate Como si fuera un batido Sí Venga, vale Voy a probar yo primera El olor huele a chocolate Está bueno Este se puede beber A ver Está fresquito en la nevera Estará más bueno Pero este está bueno No está como un batido de cacao Igual con batido de bueno No está malo Este se nota como que no tiene tanto azúcar Pero no está malo Sabe como cacao Pero con menos azúcar Pero está bueno Está bueno Sí, está bueno Oye, que siquiera La marca Alpro, la verdad Sí La otra no era, ¿no? El otro que no te gustó No era Alpro Pero diría que es la mejor de eso De esta marca, Alpro Es la mejor de las que he probado Así que cosas que no probaría yo Vamos, como esto por ejemplo De soja con chocolate O la leche de avena Aquella que está muy buena También no sé si está más cara o no ¿No pone el precio de lo que vale? No lo sé Y cuando fuimos a Carrefour No la vimos Tampoco a ella otra, ¿verdad, Carlos? ¿Qué lo pone? ¿Pone el precio? Ay, te he entendido ¿No te he entendido? Dos euros con 49 Si le pone de cada cosa Pone el precio Pero, hostia, eso es caro, ¿no? A ver si vale dos euros con 49 Es caro Pues nada, chicos Pues esto ha sido todo ¡Suscríbete al canal!